Son las 8 de la mañana con 28 minutos. La situación en el sector salud de Tabasco se percibe grave y según algunos se encuentra en terapia intensiva. Lo que se está viviendo día a día ha sido calificado por los propios usuarios en este y en otros espacios como una pesadilla. La desesperación que los atrapa al no encontrar respuestas positivas a sus demandas de atención eficiente y de calidad es una constante y compara lo que se padece con un calvario. Prevalece el desabasto de medicamentos, la operación normal se ha visto afectada en todas sus áreas, cancelación de cirugías por no contar con lo básico, incluso ni para el área de urgencias se cuenta con lo elemental por mencionar solo parte de las muchas carencias que se tienen hoy. Muchas también son las denuncias que sobre el sector se ponen todos los días al descubierto en esta mesa como las hechas por los trabajadores de salud que reclaman se cubran los adeudos que tiene la Secretaría con ellos. Y mucho lo que podríamos decir al respecto en el anecdotario, anecdotario inverosímil como cuando para inaugurar un hospital desmantelan otro y una vez que pasa el corte de listón todo el equipamiento se retira. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado ya que avalan una realidad que nuestras autoridades no han querido reconocer? No sé si por incapacidad, soberbia o complicidad y que al contrario hemos tenido como respuesta supuestos logros que solo ellos ven, olvidando que lo que está en juego son vidas humanas y justifican los problemas serios del sector con una ligereza que sorprende. Ciudadanos que viven verdaderas tragedias por no contar con recursos suficientes para poder pagar una atención privada y tienen que sufrir las consecuencias de lo que algunos han señalado como un infierno donde prevalece la desesperación y la desesperanza. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Cómo están las cosas en realidad? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Hay responsables de la situación que prevalece? ¿Se tocó fondo o todavía viene lo peor? Para contestar a estas y otras interrogantes he invitado a un personaje que conoce perfectamente el sector porque fue secretario de salud y actualmente labora en un hospital público donde ha escuchado muchos testimonios y ha tenido la posibilidad de ser protagonista y constatar con su propia experiencia lo que está ocurriendo. Por eso he convocado al doctor Jaime Mieriterán Suárez. Él ha aceptado entrar al análisis, meterse a fondo, cosa que yo celebro porque no cualquiera se anima a hablar, a levantar la voz, a abordar temas complejos como el que nos ocupa esta mañana, a pesar de tener muchos testimonios de médicos, enfermeras, trabajadores sociales que por miedo a represalias te comparten en corto lo que se vive, pero guardan silencio porque no se atreven a enfrentarse al aparato de gobierno. Jaime, bienvenido y de nuevo muchas gracias por tu disposición. Muchas gracias Emanuel, muchas gracias al auditorio que nos escucha el día de hoy y bueno antes que nada Emanuel quiero advertirte que ni soy un gran conocedor del estado actual del sistema de salud tabasqueño y con mucho gusto mi modesto conocimiento lo compartiré contigo que quiero advertirte también que llevo prácticamente seis años fuera de la administración, la generación y el análisis de las políticas públicas de salud. Estoy dedicado a mi práctica profesional y bueno yo no sé si soy capaz de contestar todas esas preguntas que tú me dices pero con mucho gusto y con toda sinceridad y aplicando todo mi esfuerzo. Tienes la visión y la experiencia de cuando fuiste secretario, seguramente tuviste problemas similares y como nunca se está ahora en el sector salud. Bueno yo quisiera iniciar este análisis dando un entorno global desde luego no queriendo evadir el tema fundamental de lo que es la salud porque si descontextualizamos lo que pasa en Tabasco de lo que pasa en el resto del país y del mundo si tendríamos unos serios problemas para analizar nuestra situación particular. Lo primero que yo te quisiera decir es que en el tema de salud como en cualquier otro hay que fijar, hay que conocer el problema y fijar los objetivos. Conocer el problema de salud de Tabasco, conocer el problema de salud de México, de cualquier parte del mundo y decir a dónde quiero yo llevar mis indicadores de salud. Conociendo ese objetivo, el todo son los recursos. De manera que, ¿cuál es el objetivo? Bueno yo diría que el objetivo fundamental sería dar más vida saludable a la población. Y ese es ese, teniendo como objetivo el que la población viva más tiempo y más sana, generaría unos segundos. La salud es una prioridad no sólo humana, no sólo el que yo quiero vivir más, que mi familia viva más y que viva más tiempo sana, sino tiene un segundo componente importantísimo, es el valor más importante del ser humano. Lo decimos hasta cuando nos saludamos, nos saludamos, nos deseamos salud. De manera que invertir en salud no sólo es lograr ese objetivo, sino algo fundamental es generar riqueza. La Organización Mundial de la Salud ha demostrado fehacientemente en una serie de documentos que se denominan en conjunto macroeconomía y salud, y están a disposición de todo el mundo en el Internet, que invertir en salud genera riqueza en los pueblos. Y por el contrario, no invertir en salud genera pobreza a los pueblos, pero también a las familias. Nadie está dispuesto a empobrecerse voluntariamente, excepto por conservar la salud y la vida. Cualquiera se deshace de su patrimonio hasta de su fuente de ingresos, si se trata de conservar la vida o la salud de la persona o de los familiares. Por eso se vive una tragedia cuando las condiciones no son óptimas, cuando se padece una atención de calidad, una atención que debería de ser de primera. Sí, desde luego. Cuando no hay servicios de salud, ya sean esos servicios que conocemos como públicos de salud, el tema de sanear el ambiente o de vacunar a las personas o de prevenir el dengue o la influenza, o cuando se trata de dar salud a la persona, a la señora que se tiene que atender de un parto, o que se tiene que operar un estómago o una vesícula, etcétera, o atender un niño enfermo, ambos bienes, los públicos o los personales de la salud, son fundamentales no sólo por el valor humano que representa conservar la salud y la vida, sino porque económicamente es fundamental para sostener el funcionamiento de la sociedad. De manera que si ya me permites en este entorno macro decirte que la presión al financiamiento de la salud es grandísima en el mundo, en México también, por cinco o seis factores fundamentales. Primero, la población, por el propio mérito de mejorar los servicios de salud y el saneamiento ambiental, vive más. Hoy las gentes vivimos más de lo que vivíamos antes. La esperanza de vida al nacer, a mediados del siglo pasado, era por ahí de 60 años y hasta menos. Hoy la esperanza de vida del mexicano supera los 76 años de edad. De manera que la gente vive más, se envejece y por lo tanto padece enfermedades crónico-degenerativas que son más complejas y más caras de atender que las enfermedades que padecíamos cuando tú y yo nacimos en donde la primera causa de muerte del tabasqueño, del mexicano eran las diarreas y aquí en Tabasco el paludismo. Ahora ya no nos morimos de eso, ahora no nos morimos de cáncer, de diabetes, de enfermedades del corazón que son mucho más costosas. El otro componente es que la tecnología para la salud ha avanzado tremendamente y cada vez es más caro atender estos padecimientos con mucho mejores resultados que antes pero con mucho mayor costo. Hay una presión intensa de inversión en salud allá. La inflación en salud es más alta, todos lo vivimos todos los días. Cuando vamos a la farmacia vemos cómo aumentan los precios de las medicinas. La inflación en salud es más alta que la inflación general de los otros bienes y servicios de la población. Y finalmente hay algo que es muy bueno pero es una espada de dos filos. El conocimiento, la difusión de lo que hay, la información que tiene la población hoy hace que todos sepamos nuestras alternativas y con justicia las exigimos. Ahora exigimos que si hay trasplante y yo estoy enfermo del riñón, quiero vivir, quiero que me trasplanten. Si ahí estén coronarios para que mi infarto se atienda y pueda sobrevivir, pues que se atienda mi infarto aunque cueste caro. Y entonces vendemos lo que tenemos o como sociedad tenemos una presión más alta de gasto. Si queremos la disponibilidad de servicios de salud que hay hoy en el mundo, el gobierno y el pueblo tendremos que destinar un paquete más grande, una rebanada más grande del pastel económico, personal, familiar y gubernamental a la salud. Y eso ha ocurrido en Tabasco. Fíjate que para 2006, el último año de gobierno de Manuel Andrade, 2.696.641.000 pesos fueron destinados a la Secretaría de Salud. ¿Sabes cuánto se ha destinado en este 2012? 5.383 millones de pesos. Esto es 3.000 millones de pesos más aproximadamente se ha incrementado. Y bueno, esto fue 2006, 2007, 2008. Poco a poco se fue incrementando. Es un mundo de dinero, el presupuesto de un año de la Secretaría de Salud. Tú has hecho mucho énfasis en el tema de los recursos. Y yo te podría decir, ahí están los recursos. Se habla de que en la administración de Andrade se hicieron grandes esfuerzos en el sector salud. Tú estuviste al frente, se inauguraron hospitales, etc. Hubo un crecimiento, hubo dinero, no se tenían los problemas que hoy de desabasto. Vaya, lo que quiero decir es que era mucho menos dinero y era mucho mejor la atención que se brindaba. ¿Qué ha pasado si vemos que ha habido recursos? Bueno, yo te quisiera comentar, si tú me lo permites, que este tema de la economía de la salud lo podríamos dividir en cuatro capítulos. El primero, como bien lo has señalado tú, es el financiamiento. ¿Con qué contamos? El segundo, podríamos comentar un poquito cómo está el gasto. El tercero, cómo está la administración. Y el último, cómo está la rendición de cuentas en salud. ¿Se lograron objetivos o no se lograron? Y antes de analizar ese tema que me parece fundamental, y aquí lo traigo graficado, lo podemos analizar muy rápidamente con un vistazo de cómo está el financiamiento para la salud. Yo primero me preguntaría, ¿para qué quiero el dinero? Entonces yo me referiría, ¿qué quiero hacer en salud? Y te voy a leer, si me lo permites, muy rápidamente lo que dice el Plan Estatal de Desarrollo en el tema de salud. ¿Hacia dónde este gobierno actual pretendía o pretende o logró, lo tendremos que analizar, llevar el tema de la salud? La visión, según el Plan Estatal de Desarrollo en el tema de salud y seguridad social, es crear un sistema de salud universal, integral y de calidad que permita satisfacer las necesidades y expectativas de los tabasqueños y les asegure disfrutar de una vida saludable. Esa era la visión de la salud en Tabasco hace seis años y tenía cuatro objetivos para lograrlos. Era el primero, consolidar el sistema estatal de salud para garantizar la calidad, es el primer objetivo. El segundo objetivo era disminuir la incidencia de padecimientos y enfermedades. El tercero era ofrecer a la población calidad y trato digno. Y el cuatro, lograr una atención de calidad. De los cuatro postulados que nos plantearon hace seis años, tres eran referentes a la calidad y uno a disminuir la frecuencia de los padecimientos. ¿Cumplieron los objetivos ya seis años de que se pusieron sobre la mesa? Tú hablabas hace poquito y decías que el sector salud está en crisis y la aceptación ha venido en decadencia. Esto es lo que marcaron en el Plan Estatal de Desarrollo, no se cumplió. Bueno, primero, si yo tuviera que ver con esto, yo les diría, bueno, ustedes me están diciendo que me van a dar calidad. Esencialmente el Plan Estatal de Desarrollo dice que la salud va a mejorar la calidad. Y entonces lo primero que veo les diría, ¿cómo vamos a medir ese objetivo? Cuando uno estructura una política pública, algo fundamental es decir, bueno, voy a llegar a un objetivo, ¿cómo lo voy a medir? Hay maneras de medir la calidad. Pero sin yo pretender ser un experto en calidad, nada más refiriéndome al libro del gurú de la calidad mundial que es Edward Deming, dice que la calidad no puede conocerse, ni hacerse, ni llevarse a cabo calidad total, sino investigas al usuario. Esos enfermos que van a los hospitales, a los centros de salud, son los que nos tienen que decir a nosotros si tenemos calidad. No la tengo que decir yo, ni ahí en México, ni aquí. El usuario lo tenemos que encuestar, entrevistar, saber qué piensa. ¿Y qué ha dicho el usuario? El usuario se ha expresado en distintos foros, tú te encuentras con muchos de ellos todos los días en el hospital en el que trabajas, y lo que te dicen no es precisamente que estemos bien en ese sector. Ahí habría un elemento fundamental. La queja es indispensable para conocer nuestra calidad. Dice el propio Deming que la calidad empieza cuando uno conoce al usuario que pone un pie en nuestro establecimiento, pero termina cuando el usuario decide no visitar más nuestro establecimiento porque le dimos mala calidad. Aunque hay quienes no tienen opción y tienen que regresar. Porque la salud es un monopolio, después podríamos hablar de eso. Los servicios de salud en general son monopolios en casi todo el mundo. Pero nosotros tenemos que conocer la opinión del usuario en su casa, no en el hospital. Tenemos que saber lo que piensan los que llegan al hospital, por supuesto, pero también tenemos que saber aquellos que no van a nuestra unidad médica, al centro de salud, al hospital, al establecimiento que quieras, o porque no creen en nosotros, o porque ya fueron y salieron huyendo. Entonces, para ver estos objetivos si se cumplieron o no, yo necesitaría saber cómo los íbamos a medir al principio y cómo los estuvimos midiendo a lo largo de toda la administración. Pero finalmente estás viendo el resultado. ¿En tu análisis y en tu experiencia se cumplieron estos objetivos, Jaime? Antes de llegar a eso, porque hay algunos documentos que nos pueden decir si sí o si no. Yo quisiera regresar un poquito al tema del financiamiento para acabar con él. Yo aquí tengo graficado los últimos 12 años, los últimos 11 años de la inversión en salud y hay un punto muy importante. En 2002 se disponía para todo el trabajo de la Secretaría de Salud de 1.700 millones de pesos. El crecimiento en el sección anterior fue exponencial y superó, como bien lo has dicho, los 5.000 millones de pesos. En estos últimos 5 años, como producto de lo que ha pasado en el Estado, ha habido fluctuaciones grandes. Pero todos los años ha habido una disponibilidad de alrededor de los 5.000 millones de pesos, aunque 2009 y 2010 fueron, digamos, unas bajas, una meseta y una inversión en salud. Pero si juntamos todo el dinero que ejerció Manuel Andrade en sus 5 años de gobierno y todo el dinero que se ha ejercido en estos 5 años, los 5 primeros años de gobierno sin analizar este último, que todavía no tiene una cuenta pública cerrada. Pero que ya hay una cifra aproximada. Ya hay una cifra aproximada. 5.383 millones de pesos. Es correcta. Nosotros veríamos que en su conjunto, los primeros, los 5 años de la administración pasada, ejercieron 9.000 y feria casi 10.000 millones de pesos menos que esta administración. Que estopo el dinero del mundo. 10.000 millones de pesos alcanzaría para hacer unos 12 hospitales Juan Gran, por lo menos, totalmente equipados. Que es una buena comparación para que la gente lo entienda. Es mucho dinero, ciertamente. Entonces, yo diría que el problema que podamos analizar de la salud, si es que hay alguno, es que no esté en el financiamiento. No es falta de dinero. No es una cuestión de recurso en esta administración, porque lo hubo, lo hay. De hecho, el año más crítico que pudo haber sido el 2007, con la inundación, etcétera, pues se vio acompañado alrededor de unos 150 millones de pesos, que no es poco dinero, adicionales que del Fondo de Previsión Presupuestal envió la Secretaría de Salud. Y yo quiero decirle a la gente que estos no son documentos que yo me imagine, o filtrados, o nada de eso. Aquí te dejo yo las páginas de internet, donde pueden consultar el presupuesto federal y el presupuesto estatal, que es de libre disposición de la gente. Entonces, si el tema no está en la inversión en salud, en el financiamiento para la salud, tenemos que volvernos a los otros tres temas, a los otros tres capítulos de la economía, que serían el gasto, el modo de administrar el dinero, o el análisis de la rendición de cuentas de ese dinero. Y yo, si me lo permite, pues yo entraría a esos tres temas. Vamos a la pausa y regresamos con esto. La señal que une